¡Suscríbete! Una explicación, yo terminé uno Me faltan dos, perdón En serio, ha pasado mucho en esta familia que tengo Así que ¿Qué se puede hacer? Quería decirles que Ahorita mismo estoy en un sorteo O sea, estoy participando Yo espero y que me dé Porque bueno Rabbit, está el rabbit Yo te conozco de las dos maneras Yo espero y Me elija, pero bueno Aquí el, o sea, como se hace ¿Qué más? Y si no, digamos No mostré los colores porque no tenía tiempo ahorita Y no tengo tiempo ahorita Tengo que limpiar la refri En la descripción Como un comentario fijado va a estar el OC, el código del OC Para que lo tengas y lo necesitas Este, eso sería todo Cuídense Y sayonara, goodbye Bye